La familia de música, toda energía, toda vitalidad. Está con nosotros Luis Eduardo Aponte, que es el director del grupo Guatapuri. Guatapuri, que es lo más bonito. Luis Eduardo, 25 años en México, arquitecto de profesión, viajadísimo. Has vivido en muchos países y finalmente te enamoras de México. Es que como México no hay dos. Aparte de Colombia, que nos ofrece con tu música, pues muchos mundos que a veces no conocemos. Sabemos del vallenato, sabemos de la cumbia, pero hay muchos otros ritmos y muchas otras cosas que conocer de este país. ¿Qué es Guatapuri? ¿Por qué Guatapuri? Guatapuri es un río de la costa norte de Colombia. Nace en un valle de uparcado al oso, de piedra. Un río de montaña. Y vas a una parte, es muy hondo, te puedes bañar. Te puedes nadar, no hay problema de ahogarte ni nada. Pero ha sido el escenario de los grandes cantautores de Colombia. Ahí realmente nace el folcloreste. Los compositores se reúnen ahí, hacen la bohemia, tocan la guitarra, el acordeón, y es donde nace esto, ¿no? Entonces quisimos dar un nombre que hablara de Colombia. Y además habla de algo muy bonito, del encuentro. No solamente el nacimiento de algo, sino de algo que crece, que evoluciona, porque hay un encuentro. En México, por ejemplo, en Guapango, en ciertas partes de la República, se encuentran los trovadores, los decimeros, los poetas. Eso, así, piquerias. Allá es igual, allá es lo mismo. Se le dice piquerias. Sí, piquerias, porque es el contrapunteo de un verso. Un verso y yo le contesto. Así nace la gota fría. Hablando un poquito. A ver, a ver. La gota fría es una piqueria entre dos medios hermanos. Entonces, Emiliano Zuleta, que es el creador de la gota fría, y hace más de 50 años, Emiliano Zuleta es el hijo bastardo. Entonces llega a las parrandas, al guatapurí, y está el hermano del matrimonio, y siempre en verso le echaba peste, ¿no? Así dicen, le echa peste. Y Emiliano es un gran verseador, un gran compositor. Y con la gota fría lo calla. Le hace versos y lo calla en la parranda. Ahí nace la gota fría. Es muy campesino el vallenato. Sí, el vallenato es de tierra de sabana, tierra de agricultores. Así es. A diferencia... Tiene una poética distinta. Diferente. El vallenato es para enamorar a la pareja, para darle serenata. Es muy romántico. Las letras son muy vicientes. La cumbia, entonces, es más cadera. Es más los sentidos. La cumbia es algo como la presencia del negro, del negro. La cumbia nace cuando la zona bananera, Gabriel García Márquez nos habla, cuando en Macondo, Macondo dice, en la bonanza de la zona bananera, eran muchas exportaciones, muchos barcos, y los negros eran los esclavos, eran los que cargaban aquellos barcos. Entonces, después de la faena ardua de cargar el banano, entonces, estos se reúnen a la orilla de la playa, hacen una fogata, y es más bien a la luz de la luna, con velas, con tambores, y más bien flautemillo, gaita, es más rítmica, más de tambores que de verso. Oye, ahora que hablas de instrumentos, estaba viendo los nombres. La gaita, la tambora, la caja, la guacharaca, el acordeón, ¿estos instrumentos pueden tocar todos los ritmos colombianos, o solamente el vallenato? No. El vallenato generalmente se toca con tres instrumentos. De hecho, hay un festival en Valle de Upar, desde donde nace el vallenato, en Valle de Upar, que es el del cacique Upar. Cada año hay un festival, donde se elige el mejor rey acordeonista, los tres reyes vallenatos, el mejor acordeón, la mejor caja vallenata, que es un tamborcito, ya lo viste, y la guacharaca. La guacharaca, eso le hace como las maracas, ese sonido. Eso es con el vallenato. Ya después le ponen bajo, guitarra, batería, ya lo armonizan más, lo que hace un tanto Carlos Vives, que retoma las raíces, pero le pone los ritmos modernos, de guitarra, de piano, de bajo, y entonces lo hace más llamativo. Pero la esencia es caja, guacharaca y acordeón. Eso es el vallenato. En la cumbia los instrumentos son diferentes, toca con tambora, que fue el tambor transversal que viste, con cuero de chivo, con el pelo así, rústico, burdo, para dar un sonido más grave. Esa es la tambora. El llamador, que va, cum, cum, llamando, y el alegre, que va haciendo todo el ritmo. Esos son los tambores, la percusión de la cumbia, y gaita, o, flauta y millo. El millo es una caña, es como un bambú, es una cañita muy, muy suave, muy finita, y son de maderas, de maderas, como una flautita. De carrizo. Ese, ese. Así nace. un color muy especial. Diferente. Entonces, no es, la cumbia es una cosa, y el vallenato es otra cosa. Es otra cosa. Así como los otros ritmos que te preguntaba, del mapalé. El mapalé, por ejemplo, es la presencia negra, eso es ya en el Chocó, de Cartagena, ya al, al, al oeste, yendo al Pacífico. ¿Ves lo increíble, y lo diverso, que en un mismo país, se puede expresar por zonas, de maneras tan diferentes? Claro que sí. Como aquí en México, hablas de, hablas del guapango, y hablas del mariachi, y hablas de la banda, y hablas de la banda. Claro. ¿Verdad? Diferentísimo. Somos como muchos pueblos. Así es. Y hablando de pueblos, y de coincidencia, Luis Eduardo, me estamos muriendo de ganas, por seguir escuchando a Guatapurí. Como no, Linda, con mucho gusto. Claro que sí. Te aplaudimos. Claro que sí.